Duerme demasiado, aquí tiene que levantarse todo el mundo temprano, claro. ¿Y qué es lo que tanto duerme? Párate de ahí, párate de ahí. Sí. ¡Vamos, venga, venga, venga! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, c***! ¿Cómo se me viene a ver? ¡Problema! ¡Problema! Ya ustedes saben lo que hay, eso es lo que era ayer. Ya ustedes saben, pues, no la falta de feeling, no el tiro. El tiro. ¿Puedo ver qué es lo que hay en esta cocina hoy? Porque estamos tan en Colombia, pero somos dominicanos. ¿Cómo vas? Está muy bien, gracias a ti. Necesito nos dar a comprar algunas cosas. ¿Hay alguna cosa que nos dar a comprar? ¿Hale, sí? Para hacer desayunos, sí. Ah, pues ya va, ya. ¿Está cerca? Sí, buenísimo. Yo le voy a explicar lo que te compro. Mire, aquí vente mi plátano. Verde. Verde. Maduro, pintones. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Me pierdo. Mira, yo quiero que te traiga. Me pierdo. No me pierdo. Me pierdo. Mira yo la به. Sin demasiado. separado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.